Hola, bienvenidos al curso de Open Webinar sobre Kotlin y Android. Soy Fran López, desarrollador Android desde hace 6 años y desarrollador en Kotlin desde hace poco más de un año. Los requisitos previos que necesitas para empezar el curso y que te ayudarán a seguirlo bastante bien encaminado son tener conocimiento en programación, muy recomendable tener conocimiento en Java, no se va a comentar nada de Android Studio, se da por hecho que se debe saber o se debe tener conocimientos en Android Studio por lo menos básicos, pequeños conocimientos o conceptos muy básicos de Kotlin sobre nomenclatura o algo aunque no es del todo un requisito primordial pero estaría bastante bien y tener sobre todo conocimientos en desarrollo Android ya que sobre esto no se va a explicar prácticamente nada simplemente se va a aplicar lo que ya se sabe de Android a traducirlo de alguna manera a Kotlin. La finalidad del curso, Kotlin se está tornando una alternativa bastante fuerte frente a Java por lo tanto es muy de recomendar que ya todos los desarrolladores empiecen por lo menos a tener conocimientos e intentar empezar a hacer desarrollos por su cuenta. Con Kotlin harás mucho más por poco, por muy poco. Es decir, frente a Java las líneas de código que ahorras son infinidad, por lo tanto es muy recomendable el desarrollo en Kotlin para las aplicaciones en Android. Además, Kotlin es una tecnología muy nueva y que ahora mismo está sonando bastante y tiene un boom asociado por lo tanto te hará bastante atractivo para las empresas. El temario que se va a dar en el curso, tenemos la parte de la introducción que vamos a explicar simplemente qué es Kotlin, qué diferencias tiene con Java, por qué elegir Kotlin y no Java, etc. Tenemos también el módulo de conceptos básicos donde explicaremos funciones de creación de variables, nomenclatura básica, etc. Y tenemos también el módulo de profundizamos un poco en el lenguaje donde veremos funciones de extensión, lambda, definiciones de listener, etc. Y además el último módulo que es quizá el más interesante que es todo lo que hemos aprendido anteriormente aplicarlo a Android. Vamos a ver desde el uso de retrofit con YoQ, vamos a ver RealM, Dagger2, vamos a ver definición de listener, cómo crear un RecykerView y asociarle un adapter, etc. Bastante contenido y además bastante práctico. En cuanto a las prácticas, toda la teoría irá reforzada con contenido práctico. Para todas las lecciones tendrán tanto los módulos en los que no es necesario Android Studio, pues simplemente se asociará un fichero donde estarán todas las prácticas que hemos hecho por cada lección y además el módulo de Android vamos a tener un proyecto por cada lección. Por lo tanto, vais a tener bastante código con el que pelearos y con el que poder seguir. La pregunta que te harás. ¿Podré empezar a gatear en Kotlin después de este curso? Sí, tendrás todos los conocimientos básicos para emprender una carrera en Kotlin y empezar a pelearte ya con este lenguaje y a usarlo en el día a día. Por lo tanto, yo os recomiendo que si os gusta Kotlin y si estáis bastante interesados, hagáis el curso. Sin más, espero que os ayuden, que se inscribáis en el curso y lo apliquéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!